Mucha ansiedad de todo y fundamentalmente también el tema del personal de salud que tiene un riguroso requisito como para el cuidado de la cadena de frío, de quienes se tienen que vacunar. Bueno, queríamos estar presentes porque también así nos pidió el gobernador que fuésemos testigos in situ de cómo se van entregando por lo menos los primeros pasos hasta que esto comience a desarrollarse con normalidad. Sabemos que en la primera instancia interviene la vacunación para todos aquellos médicos que están cerca de los pacientes que tienen COVID como para protegerlo en función de las posibilidades que tengamos de que pueda haber un rebrote o no de esta enfermedad y que podamos contar con el material humano, si se quiere o con los recursos humanos, perdón, para poder atenderlo. Así que creo que ha cumplido también el presidente de la República, ha dicho que antes de fin de año iban a llegar las primeras vacunas. Creo en Villa Constitución y ya tenemos las vacunas por lo menos para el personal médico y esto va a ser una cuestión que a medida que vayan llegando se van a ir de alguna manera distribuyendo a lo largo de todo el territorio y Villa Constitución también no es la excepción. Nosotros estamos viendo ahora cómo vamos a hacer con la directora, con el vicedirector, con la gente, lo estamos viendo con el Secretario de Salud, donde vamos a hacer el lugar para la vacunación cuando se haga ya la vacunación masiva porque tenemos que tener, digamos, ciertos requisitos, grupos de electrógeno, distintas situaciones para que no pierdan la cadena de frío y también atender el hecho de la logística que se viene haciendo, que es espectacular. Dijeron a tal hora, a tal hora en punto, estaban en Villa Constitución entregando la gente de farmacia, pasando el freezer que mandó Nación para conservar la temperatura de la vacuna. Así que hasta acá viene siendo todo perfecto. Esperemos que mañana comiencen con la vacunación y esto empiece a proteger primero a nuestro personal de salud y después vaya aumentando de alguna forma todo lo que tiene que ver la preservación de la salud de toda la población. No sin antes decir que lo que tenemos que seguir haciendo es cuidándonos. Acá no hay otra alternativa máxima en estos días que se vienen. Generar los cuidados. La vacuna recién va a arrancar con el personal de salud. Falta bastante para que todos tengamos la posibilidad de estar inmunizados. Entonces, más que nunca esto. Pero bueno, hay un Estado presente, un hospital público que está brindando la salud a toda la población. También le va a llegar la vacuna a todo lo que tiene que ver el efector privado para que la gente que está en terapia y atendida los casos de COVID pueda vacunarse. Así que muy contento por la eficacia y por otro lado por el compromiso que vemos en todo el personal de salud de nuestra ciudad.